¿Por estas fechas es cuando haces tu primer viaje? Porque algo que también me gustaría mucho platicar contigo son los viajes que hiciste. ¿Estos viajes en qué periodo de tu vida fueron? ¿Antes de la carrera? ¿Después de la carrera? ¿Después de la prepa? ¿Cuándo empezaste a viajar? Pues la primera vez que salí del país fue en... Estaba yo en la carrera todavía. Estaba como en el séptimo semestre, algo así. Fue la primera vez que fui porque conocí a una persona que no era de aquí, era de otro país. Y al final fui para allá para visitarla. Y fue mi primera experiencia en el extranjero. Y fue algo muy diferente porque la verdad, una cosa es viajar como turista y conocer los lugares más visitados, de los que más se hablan. Y otra cosa es como inmiscuirte un poco en la sociedad. Entonces, estuvo padre porque yo esa vez viajé a una ciudad en Holanda que se llamaba Hörnigen. Y esta era como una ciudad universitaria, por así decirlo. Porque lo más grande que hay en Hörnigen es la universidad y el hospital universitario. Y esa universidad particularmente acepta muchísimos estudiantes extranjeros. Tiene un programa para estudiantes extranjeros muy amplio. Entonces, casi la mayoría de la... Bueno, la mayoría de la población que vive en Holanda son estudiantes internacionales. Porque, como te digo, esa universidad acepta gente de otros países y a muchos. Entonces, este, porque tiene... Hay un programa que se llama Erasmus Mundus. Este, para quien quiera checarle ahí, que lo busque. Pero el convenio que tenía con Erasmus, la universidad de Hörnigen era muy grande. Entonces, pues digo que había muchas personas que iban para allá. Además de que era una universidad relativamente económica a comparación entre las universidades en Holanda. Entonces, este, es por eso. Y aparte, ahí en Hörnigen, como hay muchos estudiantes, entonces había lo que se llamaban Student House. Que eran unos complejos donde solo obviamente vivían estudiantes. Y había unos... Y estaba curioso porque había algunos en donde solo vivían estudiantes de Holanda. Otros donde eran solamente para estudiantes internacionales. Otros donde eran mixtos. Y así. Entonces, este, cuando yo estaba allá, de repente empiezo a... Pues para conocer gente, porque no conocía a nadie. Empecé a... Me contactaron con un grupo de estudiantes holandeses que hicieron como una organización para juntar a los estudiantes internacionales y que se conocieran. Entonces, hacían cenas, este, temáticas. Pues bueno, no temáticas. Más bien, alguien... Juntaban a todos los estudiantes de Brasil, por así decirlo. Y los estudiantes de Brasil tenían que hacer una cena brasileña para todos los demás estudiantes. Y tú pagabas como 10 euros por ir. Que te incluía tu cena y te incluía un poco de cervezas. Entonces, la primera vez que yo fui, creo que fue una cena brasileña, no me acuerdo. Este... Pero pues cuando yo fui, la verdad es que no hablaba nada de inglés. Hablaba muy poquito. Entonces, este... Pues yo estaba nervioso porque... Lo que mejor sabe decir era... Yo no hablo holandés, ¿no? I don't speak Dutch. Y se me acercaba alguien. Pero le decía, I don't speak Dutch. Este... Pero pues tuve que ir ahí. Pues te tienes que animar, ¿no? Pues si quieres no estar, este... Sin hablarle a nadie, pues hay que aventarte. Entonces, este... Me fui, llegué al lugar. Y entro, pues ya todos platicando. Y como que ya se conocían. Y así de... No conozco a más. Y yo no era... Yo no fui como estudiante, ¿no? Entonces, la verdad es que no conocía a nadie. Porque a lo mejor los que estaban ahí, pues eran de la universidad. Y se conocían o de vista. Y ya se fueron a platicar, ¿no? Yo era como un total desconocido, un extraño. Entonces llego, este... Me acuerdo que me siento como en una barra. Pido una cerveza. Me la estoy tomando. Y así como, tienes que hablar con alguien. Tienes que hablar con alguien. A ver cómo... ¿Y qué? ¿Pero qué vas a decir? Entonces, practicaba mis líneas en inglés. Hasta que ya vi que un chavo salió a fumar. Y dije, voy a salir y le voy a decir si me da un cigarro. Entonces ya me salgo y ya le digo, este... ¿Puedes darme un cigarro? Y ya me da el cigarro y ya me pregunta que de dónde estoy. Entonces le digo, ah, de México. Bueno, me pregunta en inglés, ¿no? ¿De dónde estás? No, de México. Y me contesta en español. Me dice, ah, entonces hablas español. Y yo, sí. Mi primer intento de hablar inglés. Porque este chavo era de Croacia. No es cierto, era de la República Checa. No, pero era... Sí, porque me dijo Checa República. Era de República Checa, pero pues ya me dice, ah, es que yo pasé 11 meses en España como estudiante. Y pues aprendí un poco de español. Y ya estuvimos platicando en español. No, pues también como para agarrar confianza y hablar con alguien. Y ya me dice, ¿vienes con alguien? Y yo, no, la verdad es que vienes solo. Me dice, ah, pues vente aquí. Yo te hablo con mis amigos. Órale, vamos. Y ya me llevó con un grupo de, había unos alemanes, un canadiense. Este, y ya me puse a platicar con ellos. Y con el, bueno, más que con el que me puse a platicar fue con el chico canadiense. Un tipo que era muy gracioso. Se llamaba Connor Quinn, me acuerdo. Viene de Quebec. Y este, pero él entendía, como que se me facilitaba entenderle el inglés a él. Entonces, este, pues ya empecé a platicar con ellos así como, como podía, porque te digo que realmente mi inglés era muy básico. Y este, y ya nos fuimos. Este, de ahí pasamos a, como otro restaurante a tomar unas cervezas. Y después, este, Connor vivía con, con un, otro chavo que era holandés. Y me dice, ¿no quieres ir a, a nuestro departamento? Pues ahí seguimos tomando. Y yo dije, pues vale, vamos. Y ya que estamos en el departamento, este, sacan marihuana. Y este, y, y ya se ponen a fumar ellos. Y, ¿quieres? Y yo, no, no, gracias. Y después me pongo a pensar, dije, ¿cómo chingón? No, pues estoy en Holanda. Aquí la marihuana es legal, ¿no? Tengo que probarla. Y ya le dije, va, dame, dame, quiero probarla. Entonces, este, ya empiezo a, a fumar. Y, este, pero yo estaba tomando también. Y pues yo no sabía que no se tenía que mezclar. Era más, estaba un efecto peor. Entonces, de repente, este, me dieron, este, me senté como en una ventana. Que abrieron. Pues yo así con el cigarro de marihuana, fumando. Así de, ah, qué padre estar aquí en Holanda y estar fumando un cigarro de marihuana. ¿No? Y así viendo los canales que cruzan la calle. Y este, y ya de repente me voy, me siento. Ah, les digo que voy al baño. Y cuando voy al baño, de repente me empieza a dar todo vueltas, bien ojete. Bien ojete, así, pero así como en círculo. Porque cuando estás borracho, como que, como que ves de un lado para otro, así. Pero yo de repente empecé a sentir así, como que alguien me daba vueltas. Y yo decía, qué pedo, qué es esto que estoy sintiendo. No, ya, este, me fui a sentar y me dijeron, no, ¿quieres más? Y yo, no, no, ya no quiero. Y así de madre, ¿no? Y les dije, no, ¿saben qué? Ya me quiero ir a mi casa, me siento mal. Y ellos, no, es que ya te pegó. Yo, no, 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 ya me quiero ir a mi casa. Y todo esto en inglés, pero en inglés todo chafa y ya todo pacheco, ¿no? Y ya les decía, yo prácticamente me salí porque ellos no me querían dejar ir. Pero pues más que nada como para cuidarme, ¿no? Por así decirlo. Porque sabían que estaba mal, estaba todo high. Y este, y ya me salgo. Y, pero no manches, estaba yo muy lejos del lugar donde me estaba quedando. Estaba como a media hora caminando. Pues así, mofito, pacheco, como a la medianoche caminando. Pero, pero por un lado también yo pensaba, ah, pues es una experiencia padre porque estoy acá en Holanda. Y estoy caminando en las calles y, y así. Entonces eso, eso fue mi primera experiencia con un cigarro marihuana allá en Holanda. Qué chido. Pero me, me quedó una duda. ¿Aquí ya habías acabado Economía? No, no, te digo, yo estaba como en el sexto, séptimo semestre, más o menos. De hecho, ese semestre lo tomé a distancia. Órale. Lo tomé, o sea, porque me fui a la mitad de semestre. Entonces, este, tomé creo que una o dos materias, o sea, normales. O sea, yo me fui en octubre para allá. El semestre empieza en agosto. Entonces, agosto, septiembre y la mitad de octubre tomé clases normales. Pero, o sea, esas dos clases que está tomando, les dije a los profesores, es que yo me voy a ir a la mitad del semestre. Entonces, quiero ver si hay posibilidad. Igual le entrego, este, algunos trabajos en línea, no sé qué. Y ya me dieron chance. El caso creo que nada más para hacer una materia ese semestre. Porque las que eran en línea nunca le entendí bien a la plataforma y no las hice. Este, una de las clases que fui, ahí sí pude pasar. Y a otra, pues ya también la reprobé. Este, pero sí, digamos que ese semestre no fue perdido. Porque, como te digo, yo ya estaba adelantando materias. Entonces, como yo ya estaba adelantando materias, las que no pasé eran las que tendría que haber pasado en ese semestre. Entonces, yo al regresar a México, estaba el corriente por las materias que había adelantado. O sea, nada más hubiera sido como si no hubiera adelantado materias. Órale, ¿cuánto tiempo te fuiste a Holanda? En fin, tres meses, que es lo que más te permite la Unión Europea que estés allá como mexicano, sin visa. Entonces, en fin, los tres meses. Me acuerdo que cuando llegué al aeropuerto de, el aeropuerto de Skipul, en Amsterdam. Ya bajo del avión, paso el que te checa el pasaporte. Entonces, ya voy caminando. Hay un tramo en donde checan el pasaporte como a la salida. Y en ese entonces yo digo así como, ya voy a llegar, ya voy a salir. Si salgo, ya no voy a tener problemas. Porque sí me daba miedo que alguien llegara y te hiciera preguntas, ya sabes, ¿no? Los de migración. Y ya casi voy a llegar a la salida. O sea, ya la veía, estaba como a tres metros. Cuando se acerca un güey como de dos metros, así enorme. Y solo me dice, follow me. Y dice, larga. Pero eso sí me entendí. Y ahí voy atrás de él. Y ya me pone y ya me pregunta que a qué iba. De cuánto tiempo iba. Y yo con mi inglés todo sin saberlo, ¿no? Entonces, como estaba muy nervioso porque lo que me temía sí pasó. Que me agarrara uno de inmigración. No, no podía ni responderle. Entonces, yo nada más saqué mi reservación y le dije, toma, aquí está, léelo. Y ya me dice, vas a estar los tres meses. ¿Qué es lo más que se puede estar aquí? Y yo, sí. Vengo tres meses. Este, ¿y no te vas a quedar aquí? Y yo, no. ¿Con quién vienes? No, pues vengo a ver a alguien. Y van a venir por ti. Sí, van a venir por mí. Y este, a ver, saca tus apas. Pasa mi maleta en el detector de, bueno, en los rayos X. Y yo me llevé una lata para afeitarme. No sé por qué lo hice. Es todo la falta de experiencia, ¿no? Pero, pues, entonces fue lo que saltó porque de repente vieron algo de metal, así, un cilindro grandote. Y así de, a ver, saca tus cosas. ¿Qué es eso que tienes ahí? Y yo empiezo a sacar así como con cuidado. Y así de, no, no, saca bien. Y agarra mis cosas, las empieza a sacar todas y a botarlo. Y yo, hasta que se encuentra con un pinche bote de gilet. Presto barro. Y así como, David, ¿qué es esto? Yo, pues, es para rasurarme, ¿no? Ah, ok. Este, ya puedes borrar tus cosas. Y todo, de verdad, así lo botó y lo sacó, así lo aventó. Entonces, ya, ya lo acomodé. Y, pues, realmente, como no encontró ningún motivo, me dijo, bueno, ya puedes irte. Y ya me salí, pero todavía de cuando me salí, no habían ido por mí a recogerme. Se tardaron como 20 minutos. Entonces, yo me quedé allí y este, y ese tipo se salió y se me quedaba viendo. Porque yo me quedé así como sentado esperando a ver que viniera alguien. Y ese tipo así viéndome nada más, así como a ver qué hacía. Y así de, este güey, ¿qué le pasa, no? Pues, ya, ni siquiera me fuera. Y se me quedó viendo. Ah, pues, de esas miradas así como bien pesadas. Entonces, lo que hice nada más mejor me fui a ver las tiendas. Pero me quedé ahí en el área. Ya hasta que llegaron por mí. Ya nos fuimos a Hroningen. Porque Hroningen estaba como a dos horas y media de Amsterdam. Órale, eso estuvo bueno. Pero déjame hacerte preguntas. Datos duros. ¿Cuánto te costó este viaje? ¿Qué tan caro fue salir de México la primera vez? En esa vez, el boleto de avión costó, costó 15 mil pesos. ¿Ida y vuelta? Ida y vuelta. Y te estoy hablando del 2008. O sea, realmente no fue muy barato. Pero bueno, ahí sí me apoyó mi papá. Él fue el que me pagó. Yo lo que hice fue trabajar tres meses antes de irme. Y junté todo ese dinero. No me gasté un solo peso. Pero nada, mucho. Me junté como 15 mil pesos yo también. Y entonces yo, como obviamente pues ayer no pagué hospedaje, pues eso también fue una gran ayuda. Ya que si no pago hospedaje, pues entonces eso te lo ahorras. Normalmente nada más sacaba yo para mis comidas de mi cuenta. Además de que también estuve trabajando con un señor ahí, el que arreglaba como casas. Entonces iba y pues me ponían a hacer como a cortar leña. Bueno, o sea, ya tenían los leños. Nada más como a cortarlos otra vez. A quitar un muro y así como martillazos. Y recoger y sacar todos los escombros. A limpiar las tuberías de hojas. Y es, trabajé tres semanas con ese señor. Pero eso me ayudó a dar la ayuda de mi vida. Entonces eso también estuvo muy padre. Porque aparte, después con estos chicos que te comento que tenían como su organización de estudiantes internacionales. Ellos empezaron a organizar viajes. Y el primer viaje que fui, fui a Rotterdam. Entonces ya me fui a Rotterdam. Y ahí me fui con Connor, con este chico canadiense que te digo. Y con los alemanes. Porque Connor se contaba mucho con estos alemanes. Y ya nos fuimos a un... Era como un evento de estudiantes internacionales también como para becas. Que te fueras a estudiar a otros países. Entonces yo me fui con ellos y ya estuvimos ahí en ese evento. De repente me acuerdo que hubo como un lugar que llegamos como a las universidades latinas. Y tenían así como música latina, ya sabes. Y ahí un alemán se quería poner como a bailar. Pero pues no saben bailar, ¿no? Entonces yo digo, tampoco soy gran bailador, ¿no? Pero pues ahí me depuse a bailar con ellos. Entonces, después en la noche pues fuimos a un bar y tomamos unas chelas. Entonces ya fui conociendo un poco más a estas personas. Después el segundo viaje fue a La Haya. Y ahí en La Haya me acuerdo que hubo una chica que me contactó. Pero en ese tiempo todavía usábamos Messenger. Este, y no sé cómo, pero una chica, ya tenía yo Facebook. Y una chica, este, de las que fue al viaje, no sé cómo, pero me contactó. Yo creo que por Facebook. Y este, y ya me puse a platicar con ella. Se llamaba Ekaterina. Ella era de Bulgaria. Y este, y ella me contó que, pues que iba a ir también a ese otro viaje. Pero que ya no iban a ir sus amigos de Bulgaria. Y me dijo, pues que onda, ¿cómo ves si nos, si nos, o sea, nos vamos juntos, ¿no? O sea, nos sentamos juntos y echamos desmadres juntos. Y yo dije, pues va. Y ya, y este, y Ekaterina fue como clave en ese viaje de, 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 mi primer viaje en Holanda. Porque ella como que me ayudó mucho para el inglés. Porque este, yo, después de este viaje, pues nos hicimos muy cuates y siempre andábamos juntos. Y este, y ella era muy paciente conmigo cuando yo hablaba inglés o cuando no me entendía. Me pedía como que le explicara de otra forma. Porque pues ella no hablaba, ella hablaba inglés o búlgaro, ¿no? De otra forma más que hablar inglés con ella. Pero ella me entendía muy bien. Entonces, este, ya, cuando yo no sabía cómo decir las cosas, ella me decía como decían. O cuando yo decía algo mal, pues ella me corregía y me decía, no, si es así, si es así. O luego era muy curioso porque estábamos platicando luego con otras, este, personas. Y yo les decía algo y no me entendían. Y Ekaterina sí me entendía. Entonces decía, ah, lo que Iker quiso decir fue esto. Porque ella ya sabía, como que ya, digo, como que había esa conexión y ella sabía que una, que era lo que quería decir. Entonces ella les explicaba que era lo que yo decía. Entonces ella ya me llamaba inglés. Y este, y pues ya, digo, ella fue, este, clave para que, para que mi inglés en estos tres meses, la verdad, se desarrollara mucho. Entonces, Holanda es un país, este, es un país muy particular. Una, porque bueno, como es, su nombre lo dice, es dos países que están por debajo del demás. Y la otra es que, es muy por eso, como, como tienen su gobierno allá. Porque, a pesar de que Amsterdam es la capital de Holanda, en la Haya es donde está como la concentración de poderes. Te cortaste, se fue, se te fue, se fue la señal por un momento. Y perdí el, se perdió lo que dijiste de, después de Ekaterina. Y dijiste algo de, Holanda es un país muy singular, pero ahí te cortaste. Ah, que te digo que, por ejemplo, que Amsterdam es la capital de Holanda. Y este, pero todos los poderes están concentrados en la Haya. Entonces, este, o sea, que nada más es así como la capital de nombre. Pero la verdad es que, o sea, como, por ejemplo, aquí en la ciudad, en México, en la ciudad de México, es la capital y es donde está la concentración de poderes, ¿no? Este, allá es la Haya. Entonces, ese viaje fue muy interesante, pues porque nos enseñaron toda esta parte del gobierno. Fuimos al palacio de, 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 de los Países Bajos que están ahí. Este, y bueno, nos llevaron a comer y a conocer. Digo, la verdad es que ya no recuerdo muy bien, eso fue en el 2008. Ya tiene bastantes años. Este. Pero, ¿por qué son los Países Bajos? Se cortó en esa parte. ¿Por qué les llaman Países Bajos? Ah, porque, porque el territorio de Holanda está por debajo del nivel del mar. Oh, y entonces, o sea, son varios los Países Bajos. Esa es una duda que siempre he tenido. ¿Los Países Bajos cuáles son? Pues es que no, en realidad, o sea, ese es el nombre. Digo, si hay una explicación, pero no la recuerdo ahorita totalmente, pero, pero así se llama Países. En el Netherlands significa esos Países Bajos. Ok. O las Tierras Bajas, ¿no? Este, pero en realidad es como un reino. De hecho, el nombre oficial es eso, el Reino de los Países Bajos. Ese es el nombre oficial de Holanda. O sea, Holanda realmente, pues no es el nombre del país, solamente que así se le conoce. Y eso fue, digo, de las cosas que nos enseñaron en este viaje a la Haya. Porque primero fue, digo, a Rotterdam, que fue como esta convención de estudiantes internacionales. Después fuimos a la, a Rotterdam y ya fueron los dos viajes que hice con ellos. Este, pero digo, después de ahí, este, pues con Ekaterina empecé a hacer una muy buena amistad y siempre andábamos juntos y yo. Después, este, de un tiempo ya no, o sea, ya no estaba viviendo con la persona con la que fui a visitar. Y este, y yo estaba buscando dónde hospedar, porque todavía me faltaba como un mes y medio para regresarme a México. Y Ekaterina así venía a todo y me dijo, pues si quieres puedes venirte aquí conmigo. De todas maneras me dice, yo en diciembre, cuando son las vacaciones, todos los estudiantes prácticamente se regresan a su país. Y yo me voy a Bulgaria a ver a mi familia. Entonces tú te puedes quedar aquí, este, mientras yo no estoy. Y si después, pues tú ya te vas, yo me regresé el 13 de enero, el 12 de enero, no me acuerdo. Me dijo, pues ya nada más viviremos juntos esos días, ¿no? Y yo dije, ah, pues sí, a todo dar. Y entonces pues ya me quedé yo ahí en, este, en, en el student house, en la habitación de Ekaterina. Y este, y, pero fue un periodo que, como digo, como todos los, ese student house era únicamente de estudiantes internacionales. Ahí no vivían, este, estudiantes holandeses. Entonces, entonces cuando se fueron, la mayoría es que, como tú dices, son internacionales, pues todos se fueron. Los únicos que no se fueron, fueron los chinos y los africanos. Pero todos los que eran de Europa, o americanos, ellos sí se, se, se fueron, se regresaron a sus países. Entonces, este, pues yo iba, yo prácticamente siempre me hacía de comer. Y yo me hacía como tipo salambres, iba a la tienda, agarraba carne de res, agarraba pimientos, porque hay muchos pimientos. Yo siempre compraba pimientos, compraba cebolla, compraba jitomate. Y hay unas como tipo salsas o picantes que son de la India. Que realmente esos, este, pues nada más pican, porque no saben rico. Pero pues uno como mexicano, pues siempre busca como ese picor. Entonces yo hacía como mis salambres, porque pues ya cortaba la carne, cortaba los pimientos. Y les echaba esta salsa y ya me lo hacían. Entonces una vez que estaba yo preparando mi comida, había un chinito ahí que se me quedaba viendo. Y me decía, y me preguntó, ¿de dónde eres? No, pues soy de México. Wow, tu comida se ve muy padre. Pásame la receta, ¿no? Y yo, sí, sí te la paso. Entonces ya le fui diciendo cómo hacer la receta. Y este, y ya se la doy a probar. Y pues chiló bien cabrón el, el, pero le encantó. Después me mandó una foto de que, o sea, porque sí escribió la receta, como yo le dije. Y yo cuando me regresé, me mandó una foto de que sí hizo su, su alambre. Qué chido. Y me olvidó sobre su chinito de eso. Recuerdo que también una vez, este, Caterina, pues tenía a sus amigos de Bulgaria, ¿no? Eran, era un chico y otras dos chicas de Bulgaria. Y una vez me pidieron que yo les hiciera una comida mexicana. Entonces hice un alambre, como te digo. Este, le ponía, le ponía un queso, pero un queso que no se derretía. Entonces ahí esa parte como que no estaba chida. Y sí compraba como unas tortillas, pero eran unas tortillas gruesas. Entonces tampoco, no se podían hacer bien los tacos. Este, pero como le eché picante, no manches, todo se, o sea, bueno, para mí no picaba, ¿no? Para mí picaba lo que pican a los rancheritos. Pero no manches, para ellos estaba súper picoso. Y el chavo se súper enchiló, tanto que no podía ni acabar. Pero le gustaba mucho. Me decían, está bien rico, pero, pero ¿cómo pica? Y aparte se lo estaban tomando con vino tinto. Entonces como que no es la combinación, ¿verdad? Con el picante. Entonces él agarraba su vino tinto, le daba un trago y le daba un trago a lo picoso. Y pues nada más no podía. Pero hasta que no se lo acabó, no se paró. Porque dijo, está muy rico y me lo voy a tener que acabar. Se tardó como una hora. Y estaba todo rojo, así sacaba la lengua. Y todo sudado, pero se lo acabó. Se lo acabó este chico. ¡Qué buen pedo! Eso estuvo bueno. Y bueno, y en ese tiempo cuando todos se regresaron a sus países, que fue la Navidad y Año Nuevo. La Navidad, me acuerdo, Caterina me dijo, Iván, que era el otro chico de Bulgaria, él me dijo, Iván se va a quedar y no va a ir a Bulgaria, entonces igual puedes pasar con él Navidad de Año Nuevo. Entonces en Navidad, sí, como que íbamos a pasar esa noche juntos, pero de repente me dijo, ah, yo ya me tengo que ir a mi casa. Y yo, ok. Yo pensé que íbamos a ir a su casa y íbamos a preparar una cena ahí. Entonces yo no compré nada, entonces ya era 24, eran como las 7 de la tarde. Ese día todos cerraron a las 5 de la tarde, entonces ya no había nada abierto. Yo no podía comprar nada de comida y no tenía comida ahí en el Student House. Entonces yo decía, vergas, ¿qué voy a hacer? No tengo ni para desayunar mañana, ¿qué voy a hacer? Porque aparte allá, o sea, el 25 no habrían, el 26 no habrían, habrían hasta el 27. Entonces todo iba a estar cerrado y decía, madre, ¿qué voy a hacer? Entonces ya cuando iba yo de regreso al Student House, me acuerdo que me encontré un restaurante italiano. Y pues ya lo que hice esa noche fue cenar pizza, una pizza ahí en un restaurante italiano. Y la verdad es que sí me sentí como un poco triste esa vez, porque fue la primera vez que pasé una Navidad yo solito. Porque pues aquí en México ya sabes, casi siempre es estar con tu familia y eso. Pero allá, pues no sé, sí me dio como cierta nostalgia de que estaba yo solito cenando. Y me acuerdo muy bien que dije, nunca más quiero volver a pasar una Navidad sola. En ese tiempo yo así me lo planteé, ¿no? Porque sí me sentí muy nostálgico de estar solo en un país que es el mío y terminar en un restaurante cenando pizza. O sea, pero lo que sí compré fueron cervezas, me acuerdo. No podía faltar. Entonces ya las dejé ahí en la casa. Y me acuerdo que como hacía tanto frío en Holanda, me dijeron, acá no hay pedo si no tienes refri. Tú sacas las cervezas, las pones afuera de la ventana y se te van a enfriar. Y era lo que hacían, sacaba las chelas, las ponía afuera de la ventana, las dejaba una hora, ya las agarraba y ya estaban bien frías las chelas. Y así me... Es la forma de tomarlas. Y bueno, pasó ya esos días. Y luego para Año Nuevo, ahí sí Iván me dijo, oye, pues ahora sí hay que hacer algo, ¿no? Y pasamos la noche, hacemos una cena, ¿cómo ves? Y dije, va, pero si quieres vente para acá, para el Student House donde yo estoy. Hola, Lidia. Y fue para allá. Estábamos, recuerdo, preparando la cena. Y en eso entran, este, de los alemanes, dos de las chavas de este grupo de alemanes vivían en ese mismo Student House. Ellas, las vi que entraron, y pues ya nada más así como de hola, ¿no? Porque realmente a ellas no les hablaba tanto, les hablaba más a los chicos. Y este... Y bueno, ya vi que ellos empezaron también a preparar su cena, a agarrar muchísimo de papas y las estaban pelando. Y yo nada más veía que pelaban y pelaban papas. Digo, porque allá como mucha papa los alemanes, pues ellos estaban pele y pele papas. Y este... Y ya de repente Iván y yo preparamos nuestra cena y nos fuimos... Allá había varias áreas comunes y entre esas áreas comunes había como salitas y una tele. Y Iván me dijo, no, pues vamos a ver la tele. Órale, ya fuimos a ver la tele y estábamos comiendo la cena. Y de repente veo que estas chicas llegan porque eran más alemanes que llegaron con ellas. Porque amigos de ellas de Alemania fueron ahí a Schrodinger para verlas y pasar el año nuevo con ellas. Entonces ya vi que llegaron, que se sentaron atrás. Y ya estábamos viendo, Iván y yo, la tele. Cuando de repente escucho que dicen, Iker, Iker. Pero yo dije así como que, ¿estoy escuchando mi nombre? No, ¿cómo crees? Iker, Iker. Y hasta aquí dicen, Iker Ruiz. Porque así decía mi Facebook, ¿no? Y creo que ya los tenía agregados en Facebook. Y ya cuando escuché, Iker Ruiz, dice, si es mi nombre, ya volteo. Sí, tú. Dice, ¿no quieren venirse con nosotros? Dice, nosotros vamos a salir a la medianoche. Vamos a... Antes de la medianoche vamos a ir a unas fiestas y vamos a pasar en el centro de la ciudad el año nuevo. ¿No quieren venirse a nosotros? Y dije, pues va, jalamos con ustedes. Y entonces, este, en el nuevo, la verdad, pasé muy bien. Los alemanes me jalaban, bueno, a mí ya Iván. Y bueno, cuando, porque eran, digo, ellos eran como 10 personas, algo así. Este, de repente, ahí en el Student House, antes de que saliéramos, me puse a platicar con una chica. Que ella me dijo que había estado estudiando español. Y entonces que si podía practicarse español conmigo. Y ya, pues a su madre, ¿no? Y entonces ya estuvimos platicando un poquito en español. Y este... Y ya, y después otra chica se acercó. Porque me dijo, ah, yo también estoy estudiando español y quiero practicar con ustedes. Y ya, o sea, entonces los tres nos pusimos a hablar en español. Y ya después, este... Nos salimos. Ya íbamos porque... O sea, estas personas me llevaron como a tres fiestas antes de que fuera el... No es cierto. Primero fuimos a una fiesta. Y cuando íbamos camino para allá, yo iba platicando con una de las chicas que hablaba español. Este... Y estábamos platicando. No recuerdo ni siquiera de qué estábamos hablando. Solo recuerdo que estábamos hablando en español. Pero esta chica venía con su novio. Un güey como de 1.90. Y de repente nos ve platicando y se acerca. Y bueno, ya ves el alemán. Suena como muy golpeado, muy fuerte. Pero aparte se anejó. Se acercó a este tipo y molesto. Pero molesto con ella. No, o sea, no conmigo. O sea, un güey que era muy celoso. Porque sí. ¿Quién sabe qué le dijo? Porque yo nada más escuchaba. Que le decía así cosas en alemán. Y pues ya la hizo que se fuera a la chica para que no estuviera al lado de mí. Pero conmigo de repente se puso a platicar conmigo este güey. Pero conmigo así como bien amable y todo. Pero ella así como que le dijo. No quiero que platiques con él. Porque la chava ya no me volvía a dirigir la palabra en toda la noche. Órale. Pero tío, o sea, pero él emputó con ella. Porque después como que quiso platicar conmigo él. Y conmigo como bien amable y así. Bien buen pedo. Pues yo sí me saqué así como de dónde. ¿De qué onda con este güey? Y después fuimos a una de esas fiestas. Y en una de esas fiestas me encontré a Connor. El que era el canadiense. Pero es que ese güey era como un güey muy carismático. Ese güey que cae bien a todo el mundo. Entonces en la fiesta como que todos lo conocían. Y andaba de un lado corriendo de un lado al otro. ¿Era el dinero? Ah, bueno, te cuento otra. Que se me pasó contarte con Connor. Pues sí, él aquí con Cheras y todo el mundo echando desmadre con él. Y de repente los alemanes. No, vete, vámonos a otra fiesta. Pues hoy nos fuimos a otra fiesta. Igual unas cuantas cervezas. Y después, no, ya va a ser a medianoche. Vámonos al centro de la ciudad. Y ya fuimos al centro de la ciudad. Y ya se juntó toda la gente ahí. Entonces, pues ya nos tocó recibir el año ahí. Las campanadas, el conteo. Y este, no sé, sacaron. No sé, porque sacamos como de esos con los que soplas y cosillas así. Este, sombreros. Y no sé de dónde salió todo eso. Pero pues así celebramos. Y ya, pues, abrazos y todo. Y eso fue padre. Entonces después de eso, ya íbamos según de regreso. Bueno, después de eso fuimos a otra fiesta. Y ya eran como las 2 de la mañana. Entonces, no, pues ya vámonos de regreso. Chronic Inn era una ciudad no muy grande. Entonces, realmente la podías cruzar toda la ciudad caminando como en 40 minutos de un lado a otro. Entonces, por eso es que anduvimos casi como caminando toda esa noche. Entonces, ya eran las 2 de la mañana. Y ya dijeron, no, pues ya vámonos de regreso. Y ya íbamos de regreso cuando de repente, no sé quién, una de las chicas, una de las chicas, que ella era de las que vivía ahí en el Student House, que fue la que me llamó por mi nombre. Que me dijo, oye, que Ruiz, esta chica se llamaba, o yo escuchaba que le decían Frederica. Entonces, yo le empezaba, yo decía, y vi su nombre escrito, y Frederica. Y yo, pues, Frederica. Yo le decía, Frederica, Frederica. Pero yo, de repente, como que la sé, y me dicen, no, es Frederica, es Friedrich. ¡Friedrich! Y yo, como, Friedrich, Frederica. ¡Friedrich! ¡Friedrich! Y yo, Frederica. O sea, como que se lo tomó a broma también, pero, o sea, como que sí estaba harta que yo le decía, Frederica. Y ella me decía, ¡Friedrich! Así se pronunciaba en alemán. Entonces, esta chica, de repente, toca una puerta. Íbamos pasándose una calle, y toca una puertita, y le abren, y como que, no sé, platica con alguien. Y de repente, vengan, y nos mete, y pasamos por un pasillo, y le llegamos como un antro, güey. Un antro todo clandestino, y estuvo padre también. Pues, estuvimos como una hora más allí, tomando hasta que una de las chicas ya estaba vomitando, ya no podía. Entonces, ya fue cuando dijeron, ¡No, ya es hora! Y ya nos fuimos a la casa como a las cuatro de la mañana. Y ya, este, porque todos estábamos en el mismo student house. Entonces, este, o sea, la verdad es que el Año Nuevo sí la pasé, muy a toda, digo, pues gracias a ellos, a los alemanes, que me jalaron, y bueno, a mí y a Iván. Y la pasamos muy chido. Entonces, a diferencia de Navidad, que la pasé solo, y que sí estuve así como, de no quiero volver a pasar una Navidad solo. Entonces, a todo lo contrario, un Año Nuevo, fuimos como a cuatro fiestas, pasamos la noche entre un chingo de gente, platicando con varias personas, hasta en español. Entonces, estuvo, estuvo muy diferente, y fue una muy buena experiencia ese Año Nuevo. ¡Ay, qué chido! Oye, y ahorita que platicabas de que hablaban español, o que tenían este interés por practicar su español, ¿qué tan buenos eran hablando español? Pues, este, no eran malos, la verdad, digo, claro, un acento medio raro, y pues no sabían un vocabulario que les faltaba, luego no sabían cómo decir las cosas, pero, o sea, podíamos tener como una plática muy vana, un poco superficial, sin adentrarte en cosas, ¿no?, específicas, y así sí podíamos platicar. O sea, de repente sí yo les decía cosas y no me entendían, entonces ya hablaba un poco más lento, o trataba de decir las cosas de otra manera, para usar otras palabras para que me entendieran. Órale, eso, esa debe ser una experiencia bastante, bastante agradable, bastante singular. Sí, 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 y otra que, digo, que ya me acordé con Connor, porque después de la primera vez que fui con él a su departamento, que me dieron la marihuana, este, ya me había dado su teléfono con Connor, entonces me enteré que iba a haber una fiesta en un bar que se llamaba Rumba, donde ponían música latina, y la temática de esa noche era una fiesta latina, entonces yo dije, ah, pues yo tengo que ir, soy latino, ¿no?, tengo que ir a Rumba, pero nada más iba a ser para estudiantes, entonces me dijeron, ¿cómo le voy a hacer?, porque curiosamente en esa ciudad las noches de fiestas eran los lunes en la noche, o sea, a pesar de, por ejemplo, tú pasabas los viernes en la noche y no había tanto desmadre, pero lunes en la noche se hacían la pinche fiestota, a pesar de que al otro día todos tuvieran clases, pero ahí los lunes eran los días de fiesta, entonces yo vi que ahí en Rumba iba a estar la fiesta latina, y tenías que entrar solo con credenciales de estudiante, y antes de irme, yo me acuerdo que sí saqué una credencial como de estudiante internacional de una asociación que se llama Mundo Joven, ellos me ayudaron a tramitar como una, estaba en inglés y todo mi credencial, entonces yo dije, ah, pues si me preguntan, pues con esta, entonces ya le mandé un mensaje de texto a Connor, en ese tiempo todavía usábamos el SMS, y ya me dice, bueno, sí, sí, voy a ir a la fiesta, te late si nos vemos a las 10 de la noche, y dije, pues va, a las 9 empezaba, me dice, sí, a las 9 nos vemos por ahí, y yo ahora le va, y yo llegué a las 9, pero pues no había nadie en ese momento cuando yo llegué, apenas iba a empezar, pero pues ya me llegué, pues me enseñé mi credencial esta, dije, a ver, chicle y pega, y sí, no me la hicieron de a todos, este, me dejaron pasar, este, y no llegaba, o sea, había como 3 personas en ese momento, y ya poco a poco empezaron a llegar más personas hasta que llegó Connor, con otros cuates, ¿no? Y este, y pues ya empezamos a echar de mal y todo, y Connor me dijo, este, me dice, este va a ser el plan, tú dame 10 euros y yo te doy a tomar todo lo que tú quieras, y dije, va, me late, le dije, toma mis 10 euros, y no manches, le di mis 10, y dicho y hecho, este cabrón llegaba con vasos y me los daba, así con todos los que estábamos llegaba, y nos daba vasos, y así como acababa uno tras otro, tras otro, tras otra, literal, me dio de tomar lo que quise, no me acuerdo, ni qué era, entre cerveza y otros tragos, pero ese güey de repente veía que nos estábamos acabando y llegaba, toma, 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 no manches, hasta que ya dieron como a las 2 de la mañana y ya nos cerraron rumba, pero al lado estaba otro lugar que todavía estaba abierto, yo ya estaba hasta la madre para este punto de la noche, me acuerdo que en un punto de la noche en rumba pusieron la bamba, y entonces yo dije, ay, esa sí me la sé, porque ponían otras canciones que no me conocía, como salsas, así, pero que no conocía, también ponían otra música, la única que conocía era la de la bamba, yo dije, para bailar la bamba, ahí estaba yo bailando y cantando la bamba, y ya todos me decían, ay, esa sí te la sabes, y cantaban conmigo, según, y digo, ya, bien borracho para este punto, entonces nos sacan de rumba, y al lado había otro lugar que estaba abierto, para ese momento yo no sé por qué, pero yo estaba yo platicando con un güey que era como de Turquía, no sé, o árabe, algo así, el caso es que tenía un inglés de la chingada, y yo también, pero como estábamos borrachos, como que nos entendíamos muy bien. Entonces, ese güey, yo platico y platico, la verdad es que yo no me acuerdo que, con la pena, si nos entendíamos, pero estábamos bien metidos en la plática, hasta que entramos a este lugar y había dos chicas que estaban bailando, y me dice, ¿cómo ves? Esa chica me gusta, tú vete con otra, y dije, pues va, ya borracho, pues te das este, te das el valor, pero este chico fue, y como que lo botaron luego, luego la chingada, y a mí la chica así como que me dijo, órale, sí, vamos a bailar, pero yo como estaba tan borracho, y hubo un momento en que la chica dijo, no, ya, ábrete, ¿no? Y este, porque de verdad estaba muy borracho, entonces también ya pasó como una hora y cerraron ese lugar, entonces ya eran como tres, tres y media de la madrugada, y dices, órale, pues ya cada quien a regresar, y no, yo me regresé, estaba como a 15 minutos del lugar donde me estaba quedando, pero de verdad estaba muy ebrio, porque recuerdo muy bien esa noche, como cuando iba caminando así, de esas que tambaleas de un lado al otro en la calle, así iba, así iba, y me acuerdo que llegué, este, y me quité la ropa, y en vez de meterme a la cama me quedé dormido en el piso, tenía un chingo de frío, eso estuvo, eso estuvo buena también, gracias al Conor. Sí, ese Conor es el amigo que toda fiesta se necesita, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sí, la pasé bien con ese Conor, porque igual cuando fueron los viajes a Rotterdam en el haya, ese güey siempre estaba ahí para echar desmadre. Es que buen pedo, ¿y le perdiste la pista? Pues lo tengo agregado en Facebook al Conor, pero este, pero no, no platicamos ni nada, solo una vez, este, alguna vez llegamos a hablar, pero pues nada más me contó que volvió a ir a Amsterdam a visitar al chavo con el que vivía, que se llamaba Dan, porque entre Conor y él como que sí se hicieron grandes cuates, este, y ya, pero, no, una vez vi que brindó una boda aquí en México, más bien como que uno de sus amigos canadienses hizo una boda aquí en Sayulita, y este, y vi que publicaron un chico de fotos, y fotos de la boda, que estaban en Sayulita, y ya, pero pues no, creo que sí le hablé y le pregunté, oye, ¿qué viniste? ¿qué tal te gustó? y ya. Pero no, ya no volvimos a hablar nunca más. Es que buen pedo. Sí, y entonces después de, termina tu estancia en esta ciudad universitaria holandesa, regresas a México a, pues, acabar la escuela, me imagino. Bueno, pero mira, déjame te cuento, la, el último aventura de esas, cuando regresa Caterina después de Año Nuevo, este, en uno de los viajes que nos fuimos, hubo una chica que como que se nos unió un poco, que se llamaba, o sí, se llamaba Sisi, y Sisi era de Macao, no sé si ubiques, Macao es como un, como un país que pertenece a China, algo así como lo de Hong Kong, que está como bajo el régimen de China, pero Macao es así como si totalmente subordinado de China, pero es un país, por así decirlo, aparte. Entonces Sisi era ya de Macao, entonces era una chica pues como chinita, así toda chiquita, flaquita, con juzgaditos, juzgaditos, pero era bien rara esta chica, muy, muy rara, la Sisi. Entonces de repente, Caterina me dice, oye, pues vamos a echarnos un viaje, te la te, si vamos a Alemania, le dije, va, vamos a Alemania, te la te, y empezamos a ver a dónde, y vimos que había, este, el tren nos podía llevar a Bremen, y dijimos, ah, pues vamos a Bremen, y no sé cómo, pero se enteró Sisi, y dijo, yo voy con ustedes. Pues órale, vámonos. Y este, y ya nos subimos al tren, luego en la última ciudad de Holanda, nos tuvimos que bajar, porque ese mismo tren ya no iba para la misma ruta que íbamos, teníamos que esperar el tren que seguía para que tomara la ruta hacia Bremen. Entonces nos bajamos en esta ciudad, que ya era frontera con Alemania, y este, y el tren tardaba como, como una hora, no es cierto, tardaba como media hora. Y pues nos bajamos, fuimos a una tienda, y cuando íbamos de regreso a la estación de tren, allá son muy puntuales, allá si el tren dice que llega a la 1 a 10, a la 1 a 10 llega, y se nos hizo un poco tarde, entonces llegamos a 1 a 11, y cuando llegamos a 1 a 11, ya iba avanzando. Entonces, madre, así nos dejó, y dice, madre, ¿qué hacemos? El otro, el otro tardaba dos horas. Dijimos, ¿qué hacemos? Pues vámonos a comer, y ya fuimos a un restaurante, encontramos un restaurantito, y ya nos pusimos a comer, y Sisi decía cosas muy extrañas de repente. Una de esas fue este, estábamos platicando con ella, y vimos que nada más traía un arete, y Sisi, creo que se te perdió un arete. No, nada más tengo uno. ¿Por qué? Pues porque es más barato. Si tú te compras uno, es más barato que compres dos. Entonces yo nada más me compro uno. Y así, hace cosas muy extrañas. Así de repente, hace cosas muy raras. Es que ahorita ya, la verdad es que ya me falla la memoria, y no recuerdo qué otras cosas extrañas hacía. Pero ya, el caso es que nos fuimos a Bremen, llegamos, estuvimos buscando dónde quedarnos, pero una cosa muy rara, bueno, no rara, pero en Alemania, la gente casi no habla inglés. Entonces, ellos te hablan en alemán, o a veces sí hablan inglés, pero te prefieren hablarte en alemán. Entonces, nos hicieron pedo luego, porque no podíamos, pero lo bueno era que Caterina, de repente, como que se hartó, y ella me dijo, no, pues es que yo sí tomé unas clases de alemán, cuando estaba en Bulgaria, y ya cuando estuvimos buscando un lugar, de repente, para quedarnos, porque no encontrábamos, ya todo estaba como, no había habitación, mejor dicho, hasta que de repente vamos caminando, y vimos así que en una casa, como que en una ventana, había un letrero pequeño, de que podías pasar la noche. Y ya, pues entramos, y empezamos a hablar con la persona esta, pero todo en alemán, y así, hasta que Caterina, pues ya se esforzó, y sí pudo hablar alemán con él, y ya dijo, no, pues sí, que nos va a cobrar 60, bueno, sí 60 euros la noche, pero fue 20 euros por cada uno, porque éramos tres personas, entonces ya le dimos los 60 euros, y ya pudimos pasar la noche, entonces ya nos fuimos a recorrer, entramos a un bar, y me acuerdo que vi, había cerveza Corona, y dije, ay, ya huevo, mi México querido. Entonces estaba bien cara, porque costaba el doble de lo que costaban las otras cervezas, pero yo me compré en Corona, todo por mi orgullo mexicano. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? En Bremen, creo que solo estuvimos una noche, realmente, o sea, nada más queríamos irnos a dar la vuelta, al otro día, me acuerdo que, como era enero, entonces estaba nevando, y hacía mucho frío, y de repente nos encontramos con un, como, con un lago, este, congelado, y este, y, y ya, Caterina, este, me dice, a ver, vamos a cruzarnos, y ya que vamos a cruzarnos, y Caterina dice, no, no, a mí ya me dio miedo, yo, vamos a cruzarnos, y ya sí, sí, me dice, pues tú ya sí vamos a cruzarnos, pues órale, vámonos, y ya nos cruzamos, pues estaba ancho el lago, que te, justo, que te digo, de largo, bueno, si de ancho, si medía como unos 20, 30 metros, y pues ya sí, sí, llevamos caminando en el, en el lago, corriendo, pero cuando íbamos a mitad del lago, de repente se, se escucha que empieza a tronar, madres, y así de mano, pues sí me dio miedo, pero yo lo único que le dije, así sí, le dije, córrele, si no nos vamos a quedar aquí, y nos vamos a morir, en un pinche lago en Alemania. ¿Y qué pasó? ¿Se quebró el hielo? No, o sea, sí, sí, yo seguimos corriendo, así pudimos cruzarlo, pero ya no, y Caterina nos decía, ya regresense, y no, ni más, nos regresamos, entonces ya nos tuvimos que dar toda una vuelta, para este, pues para poder regresar con Caterina, yo me acuerdo que, ya fuimos a un restaurante, y fíjate, que algo muy curioso, en Holanda, como que no hay cosas muy buenas para comer, como que la gente ahí, como que no disfruta la comida, o eso fue mi experiencia, la primera vez que fui a Holanda, como que comen por comer, porque tienen que comer, pero no que disfruten la comida, o sea, la verdad es que no hacían cosas muy ricas, una de las cosas más ricas era que, porque hay muchos como puestos, como si fuera de pastor, pero que son de Turquía, creo que son turcos, que hacen como trompos de al pastor, y te lo venden como en tortas, pero es un pan, que no es un bolillo, es así como más raro, que no sabe mal, pero digo, pues no era así como tampoco la gran cosa, pero cuando entramos al restaurante en Bremen, en Alemania, no manches, ahí sí, es una carne bien chida, con un puré de papa así bien rico, un huevo así encima de la carne, o sea, ahí sí disfruté la comida de todo el tiempo, creo que llevaba en Holanda, ahí sí disfruté mucho esa vez ahí en Bremen. Ay, qué chido, y qué similitudes hay entre lo que conociste en tu primer viaje a Holanda y Alemania, en términos de la ciudad, se habla mucho de que Europa es un país muy limpio, muy organizado, si lo confirmas. Sí, 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 o sea, Holanda, si algo tiene Holanda, es que es un país en donde todo mundo sigue las reglas, y como todo mundo sigue las reglas, entonces algo que funciona perfectamente es lo que te digo allá, si el tren de repente está al letrero y dice 5.38 llega el camión, y a las 5.38 en punto está el camión ahí, entonces tú llegaste tarde dos minutos, te esperas hasta el otro que venga y puede tardar una hora a veces en llegar el otro camión, entonces se respeta mucho eso, se respetan todos los semáforos de peatones, es decir, la gente no cruza si es en medio de la calle, no, la gente se va hasta el paso de peatonal y cruza, y aunque no venga el carro, si tú tienes el auto, nadie se pasa y todos se esperan ahí, entonces las calles súper limpias, eso sí, en Holanda eso sí, en respecto a eso me encantó de Holanda, y en Bremen, pues igual en Alemania la verdad es que también estaba todo más limpio, nada más que de repente, por ejemplo en Holanda la gente es amable, pero no, pero son muy como, no es fácil hacer como amistad, como que son medio fríos en ese aspecto, pero siempre, o sea, vas caminando y te encuentras una persona de frente, te saluda, hola, hola, o sea, siempre te dicen hola y con una sonrisa en la cara, eso siempre es así, en Alemania cuando fuimos, me acuerdo que íbamos por los bares y nos tocó ver como a unos tipos peleando, o sea, como que sí vimos que la gente era un poco diferente en Alemania, o sea, vimos gente peleando, gente gritando, eso a diferencia de Holanda, pero también todo súper limpio, nada más que, por ejemplo, algo que yo no noté, y que recuerdo que Catrina sí dijo, era que decía, es que, dice, Catrina, es que me encanta Bremen porque aquí es tan europeo, y yo decía, ¿cómo que tan europeo? Sí, porque Hrnigen no es europeo, o sea, Hrnigen es diferente, pero la verdad es que yo no supe como diferenciarlo, o bueno, no sé, más bien es que Hrnigen era como un pelímpio, entonces las casas son diferentes, son más chiquitas, así, y Bremen era como una ciudad ya más, ya sabes, con más espectaculares, con más centros comerciales, y otro tipo de arquitectura, pero, no sé, Catrina dijo que era más europeo, yo la verdad es que no entendí en ese momento por qué lo decía, yo la única diferencia que noté era como que era más ciudad, y Hrnigen es como un poco más, es un pueblo, porque es una ciudad pequeña, son casitas, no hay centros comerciales, había como zonas comerciales, pero con establecimientos así para que vinieran, pero no en sí un centro comercial, Bremen sí tenía eso, entonces, no sé, esa vez sí la verdad es que nunca entendí como por qué Catrina dijo eso, que Bremen era muy europeo, y Hrnigen no. Pues, habrá que preguntarle, vamos a hacer el siguiente podcast tour con Catrina. Pues, qué interesante. Tengo contacto, ella sí de repente algunas veces nos hemos mensajeado, qué onda, cómo estás, de hecho ella, lo último que supe es que ella se fue a vivir a Alemania, y ella ya estaba viviendo en Alemania, porque yo me acuerdo que su idea que cuando platicábamos, ella no quería regresar a Bulgaria, que me decía que en Bulgaria había mucha, había corrupción, la gente no era tan educada, sí, me acuerdo que yo cuando estaba platicando le dije, ay mira, pues se parece a México, y luego la gente también no es tan educada, tiran basura, y me dijo, ah sí, así es, en Bulgaria, y me dice, yo no quiero vivir en Bulgaria. ¿Y qué estaba estudiando de Catrina ahí? Creo que como relaciones internacionales, algo así, no recuerdo perfectamente, pero él, él existió en Berlín, y estaba ahí, no sé si algo para las Naciones Unidas, o no sé, algo así, o algo para el Parlamento Europeo, no sé exactamente. Qué buen pedo, ¿y cómo fue tu salida de ahí, de este primer viaje? Pues nada, después del viaje de Bremen, pues ya, yo ya tenía mi vuelo, que era como para el 11, 12 de enero, y pues ya, nomás el último día, pues ya, salí a Catarina, ya sabes que yo me voy al otro día, pues ya nos despedimos, chido todo, y este, y ya, yo me fui caminando a la estación del tren, y ya, llegué a Esquipú, y te regreso, llegamos aquí a la Ciudad de México, y ya, creo que mi familia me recibió con, con los tacos, con los rancherías, no, bueno, los rancheritos, en ese entonces, que antes de irme, yo conocía a Lynn, en el trabajo que te digo, que con mi suborrona, fue donde conocí a Lynn, y cuando yo estaba allá, en Holanda, yo le hablaba por teléfono a ella, porque pues hubo una conexión ahí, entre ella y yo, entonces cuando yo regresé aquí, a la Ciudad de México, a Lynn fue, pero no quería que yo la viera, entonces ella le dijo a un niño, que me llevara unos, ella compró unos rancheritos, y este programa fue cuando hablábamos, por teléfono, este, yo le decía, que como que hay unos rancheritos, era lo que yo extrañaba, rancheritos y la Valentina, entonces ella fue, este, según ella no quería que la viera, le dio los rancheritos a un niño, y me acuerdo que cuando yo llegué, pues me recibió mi familia, y si se acercó un niño, me dice, oye, toma esto, y me dan los rancheritos, y yo así de, ¿qué onda? y el niño así como que volteó, y si se quedó viendo para donde estaba, alguien, y ya cuando la vi, ya como que se piso esconder, pero pues ya la, la vi, y pues nos abrazamos y todo, y ya me dijo, ya no, ya, pero no quería que me vieras, si quieres, luego hablamos, y se fue. ¿Alien es tu actual pareja? Mi esposa. Ajá, está acá. Ah, qué buen pedo. Y ya no sé que mis papás, me fuimos a casa de mi abuelita, y pues ya habían preparado una comida, pozole y tostadas, y todo eso, y el chico de salsa. Te atascaste, ¿no? Sí, sí, sí. y personalmente, ¿qué te trajiste de ese primer viaje? ¿Cuáles fueron tus, no sé, tus meditaciones, tu aprendizaje como persona? ¿Qué te dejó conocer estas ciudades en Holanda y Alemania, Bremen en Alemania? Pues lo primero que te das cuenta es que, es cómo pueden ser las cosas que la gente realmente sigue las reglas. Y no, y no, y que sigue las reglas no quiere decir que estén alineados y que estén ahí, este, bajo un régimen totalitario, ¿no? Simplemente que si ahí dice no pasar, no te pases por ahí, que si ahí dice no estacionarse, no te estaciones ahí, que si hay pasto y dice no pisar, que no lo pisen, que si dice no tirar basura, no lo tires, entonces si la gente sigue todo ese tipo de reglas, pues cómo puede ser una ciudad, o sea, eso fue a mí lo que me impresionó de Holanda. Dije, no, es que así podían ser las cosas en México si la gente siguiera, si la gente no tirara basura, si la gente no se pasara los saltos, si no se cruzara por ahí, si no pisara el pasto, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Eso fue lo que me dejó a mí impresionado de Holanda, que todo funcionaba tan bien, tan perfecto, que no me lo creía, que no me lo creía de cómo podía funcionar, también que si ahí decía que llegaba el tren a las 5.38, que estuvieras ahora, o por ejemplo, una vez cuando iba yo en el tren, se descompuso, entonces ya no pudo llegar a la siguiente estación, que era donde yo me bajaba. Entonces, después mente de que tú podías reclamarle al gobierno, porque el gobierno es el que gestiona todo el transporte público, entonces el tren, que podías reclamarle tu dinero del boleto, porque no cumplieron con lo estipulado, que cuando tú compras un boleto, tienes que llegar del punto A al punto B que vas, y en cierto horario también, si se retrasan en el horario, también puedes reclamar porque no están cumpliendo. Entonces, y sí, le hicimos una reclamación, y regresó los, no sé, los 5 o 6 euros que costó el boleto, te lo regresan. Entonces, es algo que, por ejemplo, que, de las cosas que dices, wow, por ejemplo, en Holanda, otra cosa es que, allá todos los estudiantes que lleguen a la universidad, que se inscriban a la universidad, están becados durante, creo que durante 4 años, en ese entonces, con 200 euros mensuales, que les llegaban solamente por estar inscritos, en la universidad. Entonces, eso pues también es un parote, ¿no? Sí. Muchos pagaban alrededor de 250 euros, la renta de donde estaban. Entonces, podría ser tu renta, al menos, ¿no? Para vivir, ya ahí. Sí, es un paro. Entonces, todo tipo de personas que, que digan, wow, o sea, darle el panorama, ver ese tipo de cosas, de cómo podrían funcionar las cosas, porque, pues, si tú vienes de un lugar aquí, donde, donde es muy diferente, pues, esa es tu realidad, es lo que conoces, y para ti es la normalidad. Llegas a otro lado, madre, es un choque el ver cómo podrían ser las cosas. Gracias.